¡Ey! Soy Lucas del futuro, primero que todo. Y bueno, les quería decir, sin querer, grabé en vertical todo. Entonces, les pido por favor que vean este video en vertical si quieren verlo de una buena calidad. Segundo, si oyen mi voz un poquito rápida en este video es porque tuve que apresurarlo porque hablaba muy lento. ¡Bye! ¿Cómo están? ¿Cómo están? De verdad estoy muy feliz de que mi canal empiece con este maravilloso video. Ok, tengo unas cosas que decir. Seguramente ya vieron el video de Fede. Debió estar genial. Pero bueno, esta es la parte de Lucas, lo que vio Lucas en este gran viaje, en esta travesía. Ok, por ahora. Para los que no me conocen, soy Lucas, tengo lentes y soy el vecino número 5 de Fede. Si no me conocen tanto, vayan a ver el resto de videos de Fede. Por ahora, ya entremos a este video. Bueno, así que gracias por estar viendo este video y los quiero mucho. Así que disfruten el video y vale, estoy muy emocionada de comenzar así mi canal. Bye. Algo genial de esta sorpresa es que obviamente tuvimos que organizar lo Fede y yo, así que estuvimos hablando por unos días para organizar esta maravillosa sorpresa hasta que llegamos a este punto. Pensé que era una broma, pero de un momento a otro estaba en un avión de Colombia, México. Era en la una y media de la mañana y el vuelo duró cuatro horas. Fue muy emocionante, valieron mucho la pena esas cuatro horas y cuando llegué a México fue difícil guardar el secreto, ¿saben? Fue por un día, pero fue difícil hasta que llegó el día de vernos. ¡Pum! Gente, este... Ahorita se supone que ya nos vamos a encontrar con Fede. Se nos hizo un poquito tarde, pero bueno, estábamos arreglando cosas de la escuela. Aquí está el profe. ¡Profe! Así que bueno, ya vamos para allá, a la casita con los vecinos para encontrarnos y darles la gran sorpresa. Ok, gente, ya entramos, estamos acá. Hola, loquitas. ¡Qué malas prácticas! Estamos subiendo en el... ¡Pero ese muchacho! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Mamá! ¿Qué quieres, mamá? Estoy muy feliz. ¿Qué está pasando? No, no, no. Que se cierran la cuerda de ellos. Vamos, je. ¡Ahí ya están! ¡Allá están! ¡Allá están! ¡Allá están, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo se llega allá? Eso es la vuelta, ¿ok? ¿Sí, tú? No, no, no. Bueno, silencio, silencio, no miren, no miren, silencio Se pueden dar vuelta en 3, 2, 1 Lo que pasa es que ayer me quedé justo grabando sin almacenamiento Tan chistoso el teléfono, ¿no? Tan chistoso Entonces, pues bueno, gente, les cuento eso Ya logré tener un poquito de almacenamiento Pero aún así quiero dejarles una meta de likes Mil likes Para que ustedes vean qué hay debajo de este pequeño gorro Así que, bueno, era eso Les dejo esa meta de mil likes Y ya, qué mal, se me fue el almacenamiento Pero ya tengo para más videos Así que van a salir más videos con los vecinos Más videos con Fede Así que disfrútenlos, disfrútenlos mucho Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!